El Tribunal de Sentencia, con competencia nacional en materia de corrupción, agendó el desarrollo del juicio oral y público en el caso contra los dos exfuncionarios de INVEST, Marco Burán y Alex Moraes, del próximo martes 30 de noviembre al viernes 10 de diciembre, para la evacuación de los 100 medios de prueba que fueron admitidos a las partes procesales. Aquí hablamos de medios de prueba documentales, testificales y periciales. En su mayoría, las partes procesales se han adherido a los medios de prueba documentales presentados por el ente acusador del Estado y las defensas indicaron que también van a utilizar estos medios de prueba. Se presentaron además testigos que fueron admitidos, siete pericias que serán evacuadas y una pericia más por parte del ente acusador del Estado. En ese sentido, los jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción han señalado que del 30 de noviembre al 10 de diciembre la fecha inmediata más próxima para el desarrollo del juicio oral y público para estos dos exfuncionarios de INVEST, acusados de dos delitos de fraude y dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios. Dentro de los medios de prueba documentales a evacuar durante esas dos semanas se encuentran facturas emitidas por varias empresas, oficios procedentes del Banco Central de Honduras, documentación, soporte, asistencia jurídica, además de oficios de INVEST, ampliación de asistencia jurídica y se encuentran varios actas técnicas de investigación con sus respectivos álbumes fotográficos, tanto de las ciudades de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, de Copán, de Choruteca, de Santa Rosa de Copán y de Olancho, donde fueron enviados los siete hospitales móviles comprados por casi 48 millones de dólares. Como refiero, el Tribunal de Sentencia, con competencia nacional en materia de corrupción, ha indicado que del martes 30 de noviembre al viernes 10 de diciembre sea el desarrollo del juicio oral y público por el caso de la compra de los hospitales móviles.